¡Hola, guapunas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, espero que estén muy bien. Perdón por ausentarme tanto tiempo, la verdad es que he andado corriendo para todos lados, pero hoy sí no quería que pasara este día sin vernos, así que el día de hoy vamos a platicar un ratito de algo. Estoy en la silla esta, que ya saben, ¿eh? Nada es advertencia. El día de hoy vamos a platicar de algo que me han estado preguntando por años, por años, por eternidades. Yo creo que a ustedes causa mucha curiosidad y la verdad es que no sé por qué no me había sentado a contarles cómo ha sido mi experiencia de vivir solita y de verdad que ha sido un drama. No, la verdad, pero ha estado muy cool. Entonces, yo sé que muchos de ustedes están en el proceso de que están pensando en irse a vivir solos o tienen pensado en algún punto de su vida irse a vivir solitos. Entonces, aquí estoy yo para contestarles todas sus dudas y contarles cómo ha sido mi experiencia religiosa. Por mis redes sociales les dije que me podían preguntar lo que quisieran para salir de dudas para que a lo mejor ya con la experiencia que he tenido para ustedes como sea una guía. Soy la guía de vivir solos. Sí, ya lo decidí. Entonces, voy a empezar con sus preguntas. La primera es de Dianita. Hola, Dianita, ¿cómo estás chiquita? Me pregunta que cómo tomé la decisión de vivir sola, si fue como un impulso o durante meses ya lo había estado como meditando. Les voy a platicar de volada. Desde que yo era una cría, he vivido con mi tía Gaby, con mi mamá y mi hermano. Mi tía Gaby nos dijo, pásenle a mi morada. Entonces, fuimos a vivirnos con ella y a mí siempre me tocó compartir cuarto con mi mamá. Me acuerdo que vivíamos en una cama, de verdad, no les miento, de este tamaño, ¿saben qué verdad? Casi, casi en una cuna. Entonces, de que yo me movía y ya tiraba a mi mamá, ya se movía. O sea, de verdad, éramos como hermanas, nos la pasábamos súper bien. Y yo siempre, de verdad, que recuerdo eso y recuerdo como de las mejores etapas de mi vida. Me la pasaba bomba. Lo que sucede es que a mí siempre me ha gustado trabajar desde que soy chiquita. A mí me ha encantado como despertarme y andar de un lado y andar del otro lado. Más o menos a los 16, 17 años, yo empecé a subir videos. Y como yo iba a la escuela y saliendo de la escuela me iba a mis clases de teatro y después de clases de teatro me iba a clases de ballet. Regresaba a la casa, regresaba súper tarde. Entonces, lo único que quería hacer era grabar videos y subirlos. Entonces, como ya era muy tarde, siempre estaba molestando a todo mundo. Como mi voz no es que tú digas, ay, qué discreta voz, qué preciosa, quiere escucharla en la madrugada. Entonces, como que sí me tocaba hablar súper bajito. Entonces, era un poquito incómodo. Entonces, yo me empecé a plantear la idea de tener un espacio propio. Como yo trabajaba sola desde que era chiquita, ya tenía mis ahorritos, tenía mi dinerito. No creas que el dinero para rentarme una mansión, yo busqué en internet el departamentito casita más barato que pude encontrar. Y ese fue el que agarré. No fue como impulsivo. No fue una decisión de que, bueno, sí, ya me voy de la casa. No, como que sí lo medité. Obviamente, intenté pensar que era lo más prudente y me fui. Cuando tenía 18 años, dije, adiós, mamá. Y ya, nunca regresé. Hola, Adi. Adi me pregunta que si desde un principio fui organizada con la plata y con las responsabilidades. No, para nada. Adi, yo era un desastre. O sea, un desastre, un súper desastre. Bueno, la verdad es que yo no tenía como presente que, oye, la ropa se lava, tengo que pagar la luz, que tengo que pagar la red. O sea, de verdad, eran demasiados gastitos. Yo intentaba gastar lo menos, pero sí fue súper difícil porque literalmente lo que ganaba, lo poquito que ganaba, era para pagar las cosas básicas. O sea, de verdad, un peso. Así que, oh, oh. Sí, en un principio fue súper complicado como agarrar el ritmo. Pero bueno, no pasa nada. Pues, pues, yo un doctorito mandujano. ¿Mandujano? Me gusta tu nombre. Me pregunta si alguna vez me he sentido solita o tan sola que he llegado al punto que he llorado. Y la verdad es que sí. O sea, no ha sido como que, ay, me siento sola. Pero hay veces como que estoy más sensible. Y la verdad es que sí, yo soy súper de que a veces escucho música y de que, ah, que, ah, que, ah, me pongo a llorar. Pero no precisamente porque me sienta sola. O sea, realmente estar sola es algo que disfruto porque me encanta pintar, me encanta escuchar música. Como que siempre estoy activa, aunque esté solita, me gusta ver series. Entonces, no he llorado por sentirme sola. Pero muchas veces, pues, como estás sola, no tienes a quién llorarle. Entonces, tienes mucho tiempo para pensar y para encontrar soluciones tú misma sin necesidad de ir corriendo con tu mamá. De que, ay, me pelé, ay, estoy triste. Entonces, sí he llorado y a veces sí me siento un poquito solita, pero lo disfruto mucho. Como que es parte de... Hola, Miriam. Miriam dice que si alguna vez me sentí tan mal que quise regresar con mis papás. O que lo único que quería era estar con mis papás. Pues, la verdad es que nunca pensé en volver. O sea, realmente, cuando me decido por algo, soy como súper fuerte con mis decisiones. Entonces, la verdad es que nunca fue de que, no, mañana me regreso. Pero hay veces que sí necesito a mi mamá. Yo soy súper familiar, me encanta estar con mi familia. Entonces, hay veces que digo, ya, ya quiero ver a mi abuela, ya quiero ver a mi abuelo, ya quiero estar con mis papás. De tener en mente volver a vivir con ellos, la verdad es que no. ¡Hola, Isa! Isa dice que tiene 18 años y que para el próximo le gustaría vivir sola. Pero, ¿cómo hago? Para la noche, para que no me dé miedo. Yo, hijo, yo sí soy miedosa. Yo soy súper miedosa. O sea, de verdad, tú no sabes. Yo pongo seguro así, en mi vida, en mi puerta. Sí, de todos lados. O sea, que seguro así me duermo casi, casi con una colcha, con un candado. O sea, sí soy muy miedosa. Aparte de que un ruidito, yo de que ya entró alguien. Y salgo así como detectiva y de pronto me doy cuenta que es concha roncando. Entonces, es complicado, la verdad. Pero, pues, no hay de otra. O sea, de verdad que todo está en la mente. Nada más tener como tus precauciones y acoplarte a los ruidos raros. Luego mi refrigerador hace ruidos extraños. Y luego yo ya siento que alguien está adentro. Pero, pues, no. La verdad, me tengo que aguantar. Y hay veces que, pues, sí. O sea, sí me da mucho miedo y me encierro y me tapo así en la carita. Pero me aguanto. Hola, Eli. Dice que cómo encontré el departamento donde vivo. Que si lo encontré en alguna página o simplemente lo vi por la zona. La primera vez que me mudé de casa, en internet me metí a buscar casitas o departamentos que estuvieran en una zona céntrica. Y eso fue lo que hice. La verdad que mi manera de encontrar departamento en un principio fue buscando lo más barato. Y que estuviera como decentito. Entonces, no me pude poner tan exigente. Pero soy como buena buscadora. O sea, busqué insasablemente hasta que encontré uno que me agradó. Y aunque casi, casi lo compartía con alguien porque otra persona vivía arriba. La verdad es que me sentí súper contenta. Entonces, casi siempre los encuentro por internet. Ok, mi Valeria hermosa dice que espera que esté muy bien. Te amo. Y que qué opino yo. Que si creo que es bueno vivir solo. O que si se debería de vivir con sus padres hasta casarse. Mmm, pues es que esa es una decisión totalmente personal, Valeria. Como que a todos nos enseñan cosas distintas. Y yo no te puedo decir qué está bien o qué está mal. Porque no hay ni un bien ni un mal. Cada quien decide qué hacer con su vida y hace lo que quiera con ella. Entonces, yo en lo personal, pues evidentemente no tengo en mente que tengo que esperarme a hacer ciertas cosas para casarme. A mí siempre me ha gustado ser independiente. Y dije, yo me voy a ir y voy a trabajar y voy a hacer lo que quiera con mi vida. Pero tampoco veo mal las personas que deciden esperarse a salirse de su casa en el momento en el que se casan. Entonces, tú haz lo que tú quieras. Haz lo que te haga sentir plena, lo que te haga sentir feliz. ¡Hola, Selly! Me pregunta que si sabía cocinar o que si tuve que aprender, inventarme recetas para poder alimentarse. ¡Híjole! Voy a ser súper honesta. La verdad es que no es, o sea, no es como que el mejor consejo que les voy a dar. Ni si quieres un consejo, solo les va a platicar mi experiencia. Cuando yo me fui a vivir solita, no sabía cocinar nada. O sea, solo tenía cereal, comía súper mal. De verdad que no me alimentaba bien. O sea, comía demasiado, no les voy a mentir, pero comía cantidad de cosas. O sea, de que hay unas papitas, qué rico. Tengo sed, un refresquito. Entonces comía súper mal. Algo que es súper importante es ser consciente de tu salud. Y que, ah, sí, me voy a ir de mi casa, pero porque voy a ser súper responsable y me voy a cuidar a mí mismo. Entonces, sí me las tuve que ingeniar. Me costó un buen de trabajo. La verdad es que me costó demasiado trabajo ese aspecto de la cocinada. Pero ahora disfruto demasiado como de pronto tomarme el tiempo y hacerme mis cositas y ver recetas en internet. Pero al principio, como no tenía tanto dinero, pues sí me costaba un poquito de trabajo. Pero siempre hay manera de alimentarse bien. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, chiquitos. Oigan, yo no sé si hable mucho o si no hable mucho. Yo no sé si contesté la mayoría de sus preguntas o si todavía tienen más. Por si les gustaría que hiciera como la segunda parte de Viviendo Sola. Lo puedo hacer con mucho gusto. Nada más díganme en los comentarios. Como este video es de miércoles, no me voy a alargar tanto para que ustedes sigan haciendo sus cosas y disfrutando de su vida. Muchas gracias por compartir un ratito junto conmigo. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales porque todos los días subo contenido distinto. Tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, tengo mi página, tengo Snapchat, que de pronto subo cositas todavía. Yo soy fiel. Yo soy fiel a las redes sociales. No te olvides suscribirte por donde está el botoncillo. Creo que está por aquí abajo. Para que te vuelvas parte de la familia más cool del internet. Ya veo y te mando un besito súper grande. Te quiero muchísimo. Disfruta tu vida y haz con tu vida lo que se te antoje. Te quiero muchísimo. Y no olvides, si tienes alguna duda, escríbelo en la parte de abajo para que yo haga otro video. Te contesté de una vez. Te amo mucho. Te mando un beso súper grande. Lindo día. Gracias por todo. Adiós. Ahora les va rapidísimo una noticia veloz y súper feliz. Gracias a todo su amor y a todo su apoyo. Nuestra línea de productos para el cuello de cabello se da al detox, anticontaminación. Ya está en diferentes lugares y les voy a decir a dónde acaba de llegar para que vayan y lo busquen y me manden fotos. ¿Ok? Aquí lo tengo anotadito. Ya llegó a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Recuerden mandarme fotos o selfies. Envíenmelas a mi Twitter o a cualquier red social. Yo voy a estar súper pendiente para armar un collage de todos. Muchas gracias. Ahora sí me voy. Adiós.